Por los temas al estilo de Tierra Caliente Voy a decirles como es ella Porque estoy bien seguro Que muchos no lo saben Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Siempre que tiene una sonrisa Hay en sus mejillas Cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita Y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran Robar las mieles de su boquita Y que suene bonito veneno La clave de Tierra Caliente Si señor Tiene su risa flor de labio Camina muy gracioso Platica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa Hay en sus mejillas Se le hacen dos hoyitos Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Con esos risos en su frente Se mira tan bonita Cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita Y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran Probar las mieles de su boquita ¡Suscríbete al canal! Te amaré Aunque tú vivas lejos Y no estés conmigo Te amaré Te amaré Aunque el viento no sople Y las hojas caigan Te amaré Te amaré Cuando la lluvia caiga Y la luz se apague Te amaré Te amaré Viviré 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 Para ti Te amaré Viviré Por ti Veneno La clave de tierra caliente Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Tú para mí eres todo Mi luz, mi esperanza Te amaré Te amaré Viviré Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Todo lo que siento En el corazón Te amaré Te amaré Te amaré Viviré Por ti Por ti Por ti Por ti Tan estás Te amaré Abữa Cuatro Te amaré Con todo lo que tengo Te amaré героcial Pequeño Y lo que tengo Qué manera de echarme al olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal en engreirme contigo Tú que solo me diste amarguras Si tan solo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererme Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando yo ya no sepa quererte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan en mis fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás refugio en mis brazos Yo estaré en ese mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un martirio Y con ello no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en ese mismo camino Pero miren que bonita florecita de azúcar No será de las más finas Pero a mí se me hace buena Cuanto gusto me daría Si mis brazos las tuvieran Florecita que te bañas Con el agua de las nubes Por todo el jardín florido Solo te embajas y subas a tu paso Me regalas tu sonrisa y tus perfumes Florecita de azucena Aunque me parezca un sueño Aquí está tu jardinero Si te hace falta dueño Si tú sabes que amores dentro de mí Yo te enseño Y ahí le ve el saludo Compa Raúl Pineda Reola Y para toda su familia Suena el veneno La clave de tierra caliente Yo quisiera ser el viento Y el rocío por las nubes Para acariciar tus ojos Y ser yo quien te regalo Darte un beso a mediodía Otro cuando te acostarás Florecita de azucena Aunque me parezca un sueño Aquí está tu jardinero Si te hace falta dueño Si tú sabes que amores Ven conmigo yo te enseño No te vayas vida mía No te vayas de mi lado Que tus besos y caricias De mí nunca se han borrado Con mi tiempo y poca suerte Voy a traer lo que deseas Cariño para quererte Dinero pa' que me quieres Si te vas no te voy a olvidar Corazón Hasta el perro ya logra tu nombre Y me dice que es lo que te han dado Él no cree que un cariño se compre Y con esta nos vamos Hasta Sazio, Michoacán Con un saludo para la familia Velázquez Tinojo Y así suena el veneno Con paciencia y con esmero Una gota se mueve la piedra Mientras que yo con dinero Con dinero logro que me quieras Si te vas no te voy a olvidar Corazón Hasta el perro ya logra tu nombre Y me dice que es lo que te han dado Él no cree que un cariño se compre Soy michoacano compitas Vengo de tierra caliente Orgulloso calentano Me gusta rifar mi suerte En el que me busca me encuentra No más que me hable de frente Cuando me vaya de aquí Voy a visitar guerreros Me gusta andar con amigos Que no conozcan el miedo De Antamirano y Huétamo Son dos pueblitos que quiero Ayer crucé la frontera Por puras necesidades No me interesan los gringos Ni tampoco sus modales Dicen que no somos nada Solo por ser ilegales Y ahí le ven saludo Compa Uriel Saucedo Que radica en la Unión Americana Esta si te queda compa Soy calentano compitas Es mi deber presentarme Yo vivo de mi trabajo Así me enseño mi padre No traigo mucho dinero Pero cargo pa' pasearme En Michoacán conocí A una joven muy hermosa Cuando me vaya de aquí Yo la voy a hacer mi esposa Si Dios me presta la vida Y no dispone otra cosa Ay, mi Michoacán tan hermoso Siempre te llevo en mi mente Ahora que me encuentro lejos Siento más y más quererte Yo estaré de regreso Con mi patria y con mi gente Con mi patria y con mi gente Sí, 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 sí Y yo estaré de regreso Muy joven y muy bonita, abandonó a su marido No le gustó la pobreza, ni tampoco el buen cabrido Ya tenía el pan de chula cuando se fue en la cantina Después fue mujer de un rico y le decían la doctrina Usaba un árbol largo que le llegaba hasta el suelo Aretes de oro macizo, sombrero de tercio peño Corría la vida galante de loco y disipación Cuando en un bar llegando un hombre la sorprendió Catrina, no me conoces, yo fui quien te despuntó A ti yo no te conozco, cásala yo nunca he sido Retírate de mi vista, pues yo no tengo marido Yo no tengo compromisos y nunca los he tenido Ahora tengo muchos pesos y me han costado el sudor Y si tú vuelves conmigo, te daré todo mi amor No necesito tus pesos, me sobran al por mayor Para que vuelva contigo, si nunca quise tu amor Por ley tú me perteneces, y a ley que así siento yo Te daré lo que mereces, por esta burla de amor Seis tiros que resonaron a la vuelta de la esquina Aquí se acaban cantando los versos de la Catrina Oigan todos mis amigos Voy a cantar un corrido, que aunque a muchos no les cuadre Con respeto a su familia, voy a hablarles de su vida Todos le dicen el salve Michoacano cien por ciento, de sus vicios no les miento Las mujeres y los gallos Sus amigos lo acompañan, cuando agarra la parranda Para tomarse unos tragos Trabajando y cumplido, va logrando su objetivo Va dañándole a la vida La cosa no es tan sencilla, si quieres llegar arriba Pues con paciencia y saliva Y ahí le vamos compa Rigoberto Velázquez Y esto es puro tierra caliente compa Su compa Juan lo hace fuerte en las apuestas de Palenques Tomando vino del vuelo Un saludo a Miguelito, de sus gallos el pastor En la jugada nos vemos Aunque no me lo pidió, yo quise hacerle un corrido Para un hombre de respeto, callazo de veracino De la dinastía Velázquez Y el sacio fue nacido De la luz Ya me lo lo hybnais Y el sacio fue nacido Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me hagan la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no cargo más nada Yo solito me hago frente, le atoro a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este ya no lo recibo porque a domicilio ya no haré consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los dos un es que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio la baja escalona Pero con todo encartado se van a tragar lo que me sobra ahora Seca en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento deberes que siento darte un buen regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle un mensaje a todos pistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido me llega un pitino que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Dubái, Puerto Rico, los traigo en la bolsa La federal también tiembla de sol, la culpa no es mía Cuando la cosa no es fácil dijo Gilberto García Me llevaré al comandante como a las once del día Salieron de la parota contentos tomando vino Pasaron por San Antonio Caracuero era el destino Llegaron a las cocinas Gilberto con sus amigos Después de echarse un relajo salieron de ese lugar Al pasar por los brasileños los paró la federal Pero en lugar de rendirse comienzan a disparar Este puerto los brasileños de este caso fue testigo Cantaban los R15 y también los cuernos de Chimo Y en menos que canta un gallo Seis hombres estaban tenidos Y con estas nos vamos hasta mi tierra caliente Puro veneno La clave de tierra caliente Seis suburbán de las negras salieron Quemando llantas Y un AK-47 de a metro alzaba la flama Era Gilberto García que en ráfago lo calaba Dicen que es el mismo diablo que anda vengando a su padre Anden con mucho cuidado quienes quieran aprenderle Trae un buen cuerno de Chimo solo para complacerle Murieron seis judiciales y un comandante con ellos Los heridos no se cuantos Porque salieron corriendo Gilberto con sus amigos Y ahí desaparecieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!